Mamá, mamá, yeah, yeah This is the remix, ey Oh, 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 yeah Tú tienes que ser, ey, tú tienes que ser Tú tienes que ser de otro planeta Tú tienes que ser, baby, tú tienes que ser Tú tienes que ser de otro planeta Fui diseñada para amarte Tu costilla él usó para formarme No existe en mí alguna duda Tú eres mi luna, yo tu cielo, tu mundo entero Al mirar tus ojos sé que Dios besó en mí Permitió que junto a ti aquí pueda vivir Oh, 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 and I'm not lucky I'm blessed, yes I know I got you and you got me so we say Tú tienes que ser de otro planeta Contigo está mi corazón Y ahora tu bicho, y ahora tu bicho Formamos un solo planeta Tú tienes que ser, ey, tú tienes que ser Tú tienes que ser de otro planeta Tú tienes que ser, ey, tú tienes que ser Tú tienes que ser de otro planeta Estoy a punto de llamar la NASA Vi un platillo volar cerca de tu casa Mira, tómalo como amenaza Porque te delato si no te quedo en mi casa Tú tienes que ser de otra raza O alguna especie extinta, distinta en esta plaza Ah, porque en el mundo entero te busqué Y un color como el tuyo ni en África encontré Tú eres justo lo que yo quería Sabes comportarte seria y en bacanería Ya no le pido nada, papá, Dios Porque en ti me dio todo lo que yo quería ¿Por qué? Tú tienes que ser, tú tienes que ser Tú tienes que ser de otro planeta Tú tienes que ser, tú tienes que ser Tienes que ser de otro planeta Tú tienes que ser de otro planeta No puedes ser tan perfecta, no Tú tienes que ser, tú tienes que ser Tú tienes que ser de otro planeta No puedo ser tan perfecto, no